¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a opinar del ventajismo tan grande que hay con Rodrigo Góez. No sólo del antimadridismo, sino incluso de parte del madridismo. No por todos, pero sí he podido palpar de gente, ya sea en las redes sociales, ya sea incluso en mi círculo cercano, de gente que no tiene tan en cuenta a Rodrigo Góez. Como si Rodrigo Góez no fuera para tanto o para no tenerlo tan en cuenta. Y ese ventajismo del que hablo es el mismo que se vivió hace unos años con Vinicius Jr. En el sentido que me acuerdo con Vinicius que había gente que no confiaba en él, que pensaba que no iba a llegar a nada, que tenía muchas carencias. Y hoy en día es muy fácil subirse al carro de Vinicius Jr. en no apoyarlo cuando lo necesitaba, pero ahora sin embargo sí apoyarlo porque claro, ahora todo es felicidad y armonía. Nada más que estamos en las buenas. Y eso pasa en parte del madridismo. Que a Vinicius, cuando se le tenía que apoyar para que cogiera confianza, muchos lo criticaban. Y ahora todos en el barco. Yo siempre fui defensor de Vinicius Jr. Pues eso también lo estoy percibiendo con Rodrigo Góez. ¿Por qué? Porque veo mucha gente diciendo que Rodrigo no es jugador para el Madrid, que Rodrigo no sirve para que el día de mañana pueda disputarse un puesto en el Real Madrid, y que Rodrigo, bueno, no hay que tenerlo tanto en cuenta en el ataque, hay que fichar a otros. Pero de verdad, esa misma gente fueron los mismos que lloraron con sus goles ante el Manchester City. Sí, porque no solo fue contra el Manchester City, es que también fue importante en la remontada contra el Chelsea. Un jugador que tiene 21 años, y que desde que ha llegado el Madrid, aunque no haya jugado muchos partidos, ha demostrado que tiene gol. Solo que hay que darle confianza para que el jugador poco a poco vaya creciendo hasta hacerse un hueco en el once. El ventajismo barato. El ventajismo del oportunismo. El ventajismo de hoy no sirves, pero el día de mañana yo siempre he sido un defensor tuyo. De esos, conozco unos cuantos. Yo no estoy diciendo aquí que Rodrigo sea titular indiscutible ya en el Real Madrid, pero yo creo que el jugador sí se ha merecido la oportunidad, por lo menos, de que se le tenga en cuenta y que se muestre un poco más de respeto a la hora de hablar de este jugador. Porque sí, Benzema ha sido muy importante para ganar la Champions. Courtois ha sido importantísimo para ganar la Champions. Al igual que Vinicius, al igual que Modric, al igual que muchos otros jugadores de la plantilla. Pero que no se nos olvide que también gran parte es por Rodrigo Góez. Que si Rodrigo Góez no marca los goles ante el City, lo mismo hoy no estaríamos hablando de la 14. Por eso digo que también hay que tenerlo en cuenta y que veremos a ver esta temporada, por ejemplo, cómo va evolucionando el jugador. Porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Nos falta gol, hay que fichar a otro. Es que Rodrigo no hay que tenerlo en cuenta en el ataque. ¿Cómo que no hay que tenerlo en cuenta? ¿Por qué? Porque no ha marcado en pretemporada. Y si ya no ha marcado en pretemporada es que ya no vale. Yo de verdad, el oportunismo nunca me ha gustado. Y eso es parte de lo que odio yo de la afición del Madrid. De gran parte, ojo, no de todos. Pero es algo que nunca lo comprenderé. ¿De qué sirve dártelas de madridista si solo estás cuando todo va a favor? ¿De qué sirve llorar con los goles de un jugador y ese día quedar en la historia por ese momento de felicidad que te ha dado el jugador en un partido tan importante si después lo estás tirando dos meses después? Porque sí, porque viene mejor el alarmismo con que el Madrid no tiene gol. ¿Y qué tiene que fichar? Que yo soy de los que dicen que el Madrid tiene que fichar. Pero eso no significa que Rodrigo no pueda marcar goles o aportar mucho. Que haya aquí una diferencia. A Rodrigo se le tiene que dar más confianza. ¿Por qué? Porque Vinicius se le ha dado tiempo. Pero Vinicius, que no se nos olvide, que ha sido titular indiscutible. En este último año ha sido titularísimo. En el sentido de que a Ancelotti le ha dado toda la confianza del mundo que aunque falle en un partido sabe que el próximo partido va a ser titular. Rodrigo todavía no ha contado con esa confianza. Porque estoy seguro que si a Rodrigo le dieran esa confianza de saber que va a ser titular marque o no marque pues a lo mejor el jugador cogería más confianza porque sabe que no peligra su titularidad. Y eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Porque hablan de Dembélé. No, no, Dembélé es mucho mejor que Rodrigo. Siendo Rodrigo más joven, que vuelvo a repetir y que solo tiene 21 años y tiene mucho más gol que Dembélé. Que Dembélé solo ha marcado dos goles en liga en la temporada pasada siendo esta su mejor temporada. En cambio Rodrigo, dos goles, te lo metió en dos minutos contra el Manchester City. En un partido donde nos jugábamos el todo o nada. No entiendo por qué hay gente que no le gusta a Rodrigo o simplemente es un jugador que no lo tienen tanto en cuenta. Yo entiendo que para gustos colores, pero yo creo que hay que ser un poco agradecidos para saber valorar que el jugador nos ha dado mucho lo poco que ha jugado la temporada pasada. Y que si al jugador se le da más confianza y más partidos y va cogiendo ritmo, lo mismo, sus cifras goleadoras mejoran y mejoran cada vez más. Os pongo un ejemplo. No es el mismo jugador, no digo que se parezcan ni cómo juegan ni nada, pero me acuerdo cuando Gonzalo Higuaín era un fallón, cosa que por ejemplo Rodrigo no lo es, que Rodrigo marca goles. Y cuando Higuaín fue jugando cada vez más y más y más partidos, pasó de ser un fallón que fallaba más que una escopeta de feria cuando recaló en el Real Madrid a marcar muchos goles en el Real Madrid. Que incluso siendo de banquillo marcó en una temporada 27 goles. Lo digo porque estas cosas para Rodrigo hay que tenerlas en cuenta. Veremos a ver esta temporada si Rodrigo no tiene que callar la boca de nuevo como lo hizo Vinicius. Que por cierto, Rodrigo ya ha callado bocas. Pero veremos a ver esta temporada. Porque muchos, muchos son ventajistas y oportunistas. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de Rodrigo. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y nos vemos en el próximo vídeo.